Para empezar, soy un maldito desastre, literal, así es como es mi espacio de trabajo cuando voy a hacer tareas o cualquier cosa, cuando no estoy en el escritorio, estoy en la cama porque como es más espacio, en realidad la idea de poder poner algo acá, algo acá y algo acá, por ejemplo y poner un cuerno aquí, eso me hace muy fácil, pues en el escritorio me queda muy chico para hacer eso y curiosamente hago videos en YouTube para como pasatiempo y también me ayuda a organizarme porque como estoy al día haciendo cosas y grabando mi vida en ese sentido, me ayuda a organizarme no grabo todo porque si grabara todo sería un poco enfermante y un poco obsesivo porque en general, es que hay cosas que no se pueden grabar, por ejemplo, cuando estoy caminando yo no grabo mis talks cuando camino, por ejemplo el tema de las baldosas con el número 3, yo tengo ese talk entonces eso, estuve viendo videos de productividad para ver si eso me ayudaba pero me doy cuenta que no, no me ayuda a los videos de productividad porque en mi caso es muy excepcional en el sentido de que tengo un trastorno mental, nunca voy a decir qué problema tengo nunca lo voy a decir porque me da vergüenza, básicamente aunque digan no, es que tienes que aceptar tu enfermedad, a mí me da vergüenza principalmente porque por mucho tiempo me discriminaron por eso en general, trato de ser bastante productiva en lo que cabe pero necesito algo que me haga ser productiva, algo que me ayude a ser productiva o si no, no, no me funciona estoy pensando en hacer un video de cumplir metas por ejemplo, voy a poner una lista de cosas que quiero hacer en este video y tengo que darme, por ejemplo, un tiempo, por ejemplo, 3 horas y en esas 3 horas tengo que conseguir ese objetivo eso es como mi meta por ejemplo, voy a poner aquí las metas de hoy tengo este video desde ayer andando y ya van como 10 horas grabadas para que no se me bloquee el computador porque cuando se bloquea se pone tonto, literal, mi computador se vuelve loco entonces prefiero tener un video puesto largo en fin, vamos a partir ya tengo el temporizador y vamos a empezar 1, 2 y 3 2, 3 y 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces eso. Estos son los objetivos que completamos en una hora. Ahora, como no lo acercas a completar todo, voy a tener que hacer otra hora. Y ahí veremos si lo logré terminar. Aunque voy a descansar un ratito y de ahí continúo. Gracias por ver el video. Y con dos horas completadas, logré terminar los tres objetivos del día. Así que daríamos este video por terminado. Y estoy muy feliz de haberlo logrado. ¡Yay! Lo logré. Fue muy difícil, pero lo logré. Al final ya completé nuestro objetivo. Así que puedo descansar. Y daría este video por terminado. Nunca se me ocurrió hacerme este reto, pero es bastante bueno porque eres muy productivo en este reto. Así que eso. No sé si lo intenten o algo, porque es muy buena idea. Pero eso. ¡Adiós! ¡Adiós!